Señores, la policía trasladó a todos los miembros de su dirección de investigaciones criminales, o sea, de DICRIN, asignados a San Cristóbal, ante los últimos hechos de violencia que han sacudido a esa provincia. El jefe de la policía sostuvo una reunión con autoridades de esa demarcación sureña. Giovanna Núñez, en directo, nos amplía desde San Cristóbal. Gracias, buenas noches. En el encuentro, los diversos sectores presentaron sus quejas ante el incremento de los actos delictivos en la provincia de San Cristóbal. La delincuencia es la situación más grande que tiene este país y la justicia, la de arriba, no es todo poquito que andan por aquí atacando, porque la delincuencia grande está arriba, en cuello grande. La calle primera del barrio 5 de abril, la delincuencia está sumamente alta. Otra cosa, solicitamos a EDESUR la iluminación del barrio y aún no ha cumplido. En tanto que el jefe policial aclaró que solamente fue trasladada la dotación del departamento investigativo de aquí de San Cristóbal y no descartó que miembros de la institución sean cancelados. Vamos a alquilar un local para una casa, una residencia, para poner en funcionamiento la unidad de policía de proximidad, policía con la comunidad, para que los dirigentes comunitarios tengan una mayor integración con la policía. Mientras que la fiscal de esta provincia denunció que solicitó un informe a las autoridades de Yerling Heredia, mejor conocido como Morao, quien asesinó cuatro personas y luego se quitó la vida, pero que hasta el momento no ha recibido respuesta. En el encuentro con el jefe de la policía que se realizó en la gobernación de esta provincia, participaron además juntas de vecinos del sector Canastica, 27 de febrero, 5 de abril, Pueblo Nuevo, entre otros. El jefe de la policía anunció además que a partir de mañana se incrementará el patrullaje policial en toda esta provincia. Es toda la información por el momento. Regreso al estudio. Muchas gracias a nuestra compañera por este reporte sobre el caso del DICRIN en San Cristóbal. Una situación que me preocupa y es que cada vez que la policía descubre que un grupo de sus miembros cometen acciones reñidas con la moral, con la ética, con la buena costumbre y con la ley, ¿verdad? Actos reñidos con la ley, lejos de sancionar o de asumir estos casos aplicando sanciones ejemplarizadoras, lejos de eso, pura y simplemente aplican la política del traslado. Un traslado que hace más mal que bien, porque creen que con eso van a castigar a la dotación y no se castiga. Lo que se hace es mudar un mal de un sitio a otro.